Triando Trapolín Triando Trapolín Triando Trapolín I know you can do it, my boy If you go back to school If you go back to school I need to stand, stand, stand I need to go the night soon Better send me one, two, three, four I know can do it Triando Trapolín Triando Trapolín Triando Triando I know you can do it, my boy I need to stop from one I need to stop from gate to six And you will go the night soon Better send me one, two, three, four I know can do it Triando Trapolín Triando Trapolín Triando Trapolín Triando Triando Trapolín 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 Amigos, desde la cuna del Imperio Maya Tepeteis los Félix Tegibá, Tegibá, Tegibá Tegibá, Tegibá 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 支持 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero estar ausente para no ver cuando partas tú. No quiero estar ausente para no ver cuando partas tú. Yo te llevaré por la senda de luz. La vida dejará si vas a la eternidad. Es un cambio de morada en busca de amor y paz. Es un cambio de morada en busca de amor y paz. Y entonces queimo, 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 mi tu queimo a tu dao. Es un cambio de morada en busca de amor y paz. Y entonces queimo, 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 mi tu queimo a tu dao. Y entonces queimo, 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 mi tu queimo a tu dao. Es un cambio de morada en busca de amor y paz. Es un cambio de morada en busca de amor y paz. Queimo, 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 mi tu queimo a tu dao. Y entonces queimo, queimo, mi tu queimo a tu dao. Hoy corte rosas rojas para ti. Me preguntaba cuanto te quería. Me emocioné tanto que hasta enloquecí. Pero siempre, siempre así es el amor. Hoy corte rosas rojas para ti. Como un regalo cariñoso de mi amor. Que hoy te sepas que grande es mi pasión. Y que estos versos te dedico con mi amor. Traigo estas rosas para ti, porque tu vives siempre en mi. Traigo estas rosas para ti, porque yo pienso siempre en ti. Las rosas rojas que corte hoy para ti. Tienen aroma fresco de amanecer. Ese perfume y el color cariñoso de mi amor. Ese perfume y el color carmesí. Que tu vives siempre en ti. Las rosas rojas significan mucho en mí Nochas soñadas llenas de felicidad Gratos momentos que podremos disfrutar Dentro de mí tu amor rebosará aún más Con estas rosas nuestro amor empezará Dos corazones en un lazo de amistad Con esperanza yo tu amor podría alcanzar Y como siempre mi canción escucharás Traigo estas rosas para ti porque tú vives siempre en mí Traigo estas rosas para ti porque yo pienso siempre en ti Son rosas rojas para ti, son rosas rojas para ti Son rosas rojas para ti, son rosas rojas para ti Ya ves que me gusta el baile, ya ves que me gusta así Cuando estoy gozando Tu papá no está mirando, yo sé que te escaparás Si estás tenco ambiente no te quejarás Tú verás con esta música que tú estás bailando O nos pedirán una oportunidad más Una oportunidad más No me cansaré No me cansaré hasta terminar Ay, 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 ay Amigos Desde Vete Vete con amor Grupo Amigos 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 Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Desde el PT, el grupo Fénix Un poquito más Un poquito más Ya está cerca ya El primer amor Si tu amor está Con mucho calor Ya listo por cantar todo lo que está en mi canción Y sube ya cariño si quieres participar Eso lo entiendo yo Está cerca ya El tiempo de amar Esto lo entiendo yo En primer lugar Siempre yo estaré Un poquito de cariño Solo un poquito de cariño Un poquito de cariño Solo un poquito de cariño Eso lo entiendo yo Las mujeres Las mujeres Que me gustan más Eso lo entiendo yo En primer lugar Siempre yo estaré Un poquito de cariño Solo 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 un poquito de cariño Un poquito de cariño Mujeres de San Pedro pueden sonreír Y si las dejas sonar tú vas a correr Mujeres de San Juan pero que dulces son Más vieras caminando con mucho candor Más portan en sus almas toda la verdad Dile la verdad y morirán por ti Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Las de Santa María siempre te querrán Aman a sus hombres pero con rigor Mujeres de Santa Ana con buenas maneras Pero busca problemas te arrepentirás Son serias te lo digo ya tú vas a ver Son siempre un buen amigo siempre lo serán Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Cada país dice que son mejores Cada país dice que son mejores Sabes que no tan buenas debes entender Mujer latina es como la miel Y ahora te diré como conocer Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujeres de esa capa siempre son amor Cuando tienen dinero van a derrochar Mujer latina es como la miel Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujeres de los puertos son indiferentes Pero si las convences llorarán por ti Mujeres de la costa siempre están en feria Y cuando tengas una no descansarás Mujeres protenerás con mucha pasión Te pierden al marido con mucho valor Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Mujer latina es como la miel Mueve las caderas desde sus giras Cuéntale en América ya lo verás Mujer latina sensacional Cuéntale en Belice pero no en Japón Mujer latina sensacional Te lo dicen los Fénix en esta canción Mujer latina sensacional Cuéntalo de nuevo y te lo entenderán Mujer latina sensacional Levanta tú las manos para confirmar Mujer latina sensacional Cuéntale el Caribe y en el Paraguay Mujer latina sensacional Cuéntale en Argelia también en Taiwán Mujer latina sensacional Cuéntale en el África y en Portugal Mujer latina sensacional 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 ¡Ay, baila mamá! ¡Ay, baila mamá! ¡Sigura como tú! ¡Amigo, el grupo Fénix! ¡Ay, baila mamá! ¡Ay, baila mamá! ¡Sigura como tú! ¡Sigura como tú! ¡Ay, baila mamá! 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 ¡Sigura como tú! ¡Sigura como tú! ¡Ay, baila mamá! 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 Ay ay water, sweet sweet water, nice nice water, ya'll give me some more your water, give me the black water, give me the coffee water Bikini panty, bikini panty, bikini panty, bikini panty Es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya, es amor con sabor caliente, es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya Ya lo sabes, salsa mejor, salsa body flow, salsa black in the sea, come a sexy sound, salsa me concula, maxi adimeo Bikini panty, bikini panty, es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya, es amor con sabor caliente, es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya Bikini panty, bikini panty... Aquí, 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 ahí, a casa, alma y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabes ya, es amor y lo sabe ya, es amor y lo sabes Gracias por ver el video. 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 Bikini panty, bikini panty, bikini panty, bikini panty. Bikini panty. Bikini panty, 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 bikini panty. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, desde el Petén, los Félix Este ritmo siempre ha estado, ha sido el canto de un pueblo Que refleja llanto y risa, grabados en mi canción Su cadencia es pegajosa, en el aire se mantiene Sin bailar te zarandeas, contagiado de este ritmo Canta, canta al mundo ya, canta siempre al viento, sí El mundo está escuchando ya, ya no escondas ese ritmo Canta, canta al mundo ya, canta siempre al viento, sí El mundo está escuchando ya, ya no escondas ese ritmo Música No hay ninguna diferencia, entre el gusto por mi música Pues si el color de la piel, nunca fue frontera alguna Oye, el mundo ya conoce, el amor que aquí se encierra Y hoy aquí te lo presenta, el Petén y el Grupo Félix Canta, canta al mundo ya, canta siempre al viento, sí El mundo está escuchando ya, ya no escondas ese ritmo Canta, canta al mundo ya, canta siempre al viento, sí El mundo está escuchando ya, ya no escondas ese ritmo Canta, canta al mundo ya, canta siempre al viento, sí El mundo está escuchando ya, ya no escondas ese ritmo Canta, canta al mundo ya, canta siempre al viento, sí El mundo está escuchando ya, ya no escondas ese ritmo Canta, canta siempre al viento, sí Si es fiesta y está Nani, el soca está presente Se siente el movimiento, y Nani se divierte NaniWai 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 Nadie guay yo soy, nadie guay yo soy La gente se emociona, al ver bailando a Nani Expone lo que tiene, la música en su cuerpo Nadie guay, Nadie guay, Nadie guay, Nadie guay Nadie guay, Nadie guay, Nadie guay Nadie guay yo soy, Nadie guay yo soy Nadie guay yo soy, Nadie guay yo soy Nadie guay yo soy, Nadie guay yo soy Nadie guay, Nadie guay, Nadie guay, Nadie guay ¡Suscríbete! 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 Worky 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 ya más no se porque Worky, 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 Worky Cada vez que sale a pasear Worky, 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 Worky Ahora sé por qué la llaman así Si es que trabajar es su obsesión Porque al trabajar trata de olvidar Algo que tal vez tendrá en su corazón Work, 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 work me Work, 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 work me Work sale y busca pasión Work, 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 work me Cada vez que quieres soñar Work, 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 work me Encontrar lo que un día perdió Work, 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 work me Notará que no es especial Work, 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 work me Young lady Can it be working Young lady So give me more Ahora bailarás para conquistar Lo que al trabajar tratas de alcanzar Es mejor bailar Es mejor cantar Porque el corazón tendrá algo que decir Work, 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 work me Work, work me Work, work me Work, work me Grupo Félix La espero Hace tiempo que la espero La espero No me canso de esperarla Hey Se fue hace tiempo Hace mucho tiempo Se fue hace tiempo Hace mucho tiempo Cuando ella sabía Que más la quería No quiso escucharme Cuando le decía Que era muy importante Y lo que yo tenía Era para ella Sin que me lo pidiera Porque lo merecía Si yo se lo decía Por eso yo lo espero Porque muero sin ella Yo sé que mis mentiras Ella nunca la sabría Pues ella era la única Todo lo que tenía Se fue hace tiempo Hace mucho tiempo Se fue hace tiempo Hace mucho tiempo Ay, 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 ay Llorará el pasado Vivirá el presente Volverá Llorará el pasado Vivirá el presente Volverá La espero Hace tiempo que la espero La espero No me canso de esperarla No Yo sé que es suficiente Lloró por mí Y hay mucho sufrimiento Yo no compartí Cuando me extrañaba Yo siempre partí Pero hoy arrepentido Sufro por ella Quisiera que supiera Que mi pensamiento Vuela recordando Y no puede olvidar Si vuelve un día Yo aquí estaré Con la esperanza De que por siempre Muy diferente Todo será Un nuevo amor Solo para ti Tengo guardado Dentro de mí Compartiremos Las penas de amor Ay, ay, ay Ay, ay Llorará el pasado Vivirá el presente Volverá Llorará el pasado Vivirá el presente Volverá Velozá el presente La dimensión En el pasado Y de que no Velozá el presente O große Olván Tú Superior Cuör No Subtitulado Desave No existe un ángel, no hay nadie perfecto aquí Pues de humanos es errar, ya que nadie piensa igual Difícil es ver lo que te conviene hacer Con que debes convivir, la vida compartir En busca de mujer ideal Malgaste media vida Con la esperanza de hallar la mujer ideal Me dice la experiencia Que como soy humano Solo preciso encontrar que me dé solo amor Ya no buscaré, no, ni el ángel de amor Que siempre quise ver ya No lo buscaré, no Solo debo conservar la satisfacción de dar Es mejor que recibir, guardar esta felicidad No existe un ángel, no hay nadie perfecto aquí Pues de humanos es errar, ya que nadie piensa igual Difícil es ver lo que te conviene hacer Con que debes convivir, la vida compartir En busca de mujer ideal Malgaste media vida Con la esperanza de hallar la mujer ideal Me dice la experiencia Me dice la experiencia Que como soy humano Solo preciso encontrar que me dé su amistad Ya no buscaré, no El ángel de amor que siempre quise ver ya No lo buscaré, no Solo debo conservar la satisfacción de dar Es mejor que recibir, guardar esta felicidad Ya no buscaré, no, ni el ángel de amor Que siempre quise ver ya No lo buscaré, no, solo debo conservar La satisfacción de dar Es mejor que recibir, guardar esta felicidad Estoy en busca de alguien Alguien que quiera compartir Estoy buscando que alguien Me quiera acompañar Alguien que Sí Alguien que Sí Alguien que Sí, 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 sí Yo quiero a alguien a mi lado Alguien que me quiera Alguien que me abrace Y cuando esté a mi lado Solos, solos Soy feliz Yo quiero a alguien Que me alegre esta fiesta Alguien muy contento Que no sea fugaz Alguien para amar Para conquistar Para disfrutar Soy feliz Yo quiero a alguien Que me alegre esta fiesta Grupo Félix Bíblico Hlene Que me alegre esta fiesta Cada quien necesita amar, de eso estoy seguro yo Cuando busque yo a alguien, será alguien como tú Alguien que, sí, alguien que, sí, 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 sí Yo quiero a alguien a mi lado, alguien que me quiera, alguien que me abrace Y cuando esté a mi lado, solos, solos, soy feliz Yo quiero a alguien, que me alegre esta fiesta Alguien muy contento, que no sea fugaz Alguien para amar, para conquistar, para disfrutar Soy feliz, espero a alguien, que me alegre esta fiesta Alguien muy contento, que no sea fugaz Regresaré si yo sé que volveré, regresaré si yo sé que volveré Si me fui y el mundo conocí, yo siempre pensé, soñé con regresar Contaré que cuando partí, encontré el dolor para mí A pesar de lo que recorrí, nada es como lo que tengo aquí Amistad, aquí todo es verdad, pasión, corazón Todo lo que quiero, solo aquí lo encontraré Mi país, lo que quiero por amor Regresaré si yo sé que volveré, regresaré si yo sé que volveré Si me fui y el mundo conocí, yo siempre pensé, soñé con regresar Regresaré si yo sé que volveré, regresaré si yo sé que volveré Si me fui y el mundo recorrí, yo siempre pensé, soñé con regresar Regresaré si mi tierra es para mí, regresaré si todo esto es para mí El amigo que un día faltó, es para mí lo que nunca perdí Me comprendió, siempre escuchó, siempre con alto valor comprendió Cuando camino y camino y lugar, comprendo me hace falta saber que soy de aquí Regresaré si yo sé que volveré, regresaré si yo sé que volveré Si me fui y el mundo conocí, yo siempre pensé, soñé con regresar Regresaré si yo sé que volveré, regresaré si yo sé que volveré Si me fui y el mundo conocí, yo siempre pensé, soñé con regresar Más adelante la vida pasé, comprendí que debía regresar Solo cansado de tanto llorar, nada me hace falta ahora que estoy aquí Amistad, música, música que viene dentro del corazón Rap down, punta rap, nada me hace falta dentro de mi país Amo you say Amo you say Hi bab Amigo, volveré con el grupo FELIX Hey, 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 hey Deme Reggae Music sin ninguna condición No importa el estilo, no importa la canción Por donde yo esté, seré su embajador Deme Reggae Music, ambiente y emoción Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey, Woh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Viene del Caribe y viene de Kingston Viene de Jamaica, fuego, música y amor Baila África y enloquece Japón Bailándolo se sabe lo que es el amor Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Yes Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey, hey Grupo Fénix I'm Mr. Reggae Ambassador Hey, Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Todos preguntan si es la misma canción como gran música Es de un pequeño país Cuando oigo esta música ya no puedo parar Música muy grande de un pequeño país Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey, Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey Te toma aquí, te toma aquí, te toma allá Te toma donde vas, donde tú estés Si es reggae music, eh, me quedo aquí Todo lo que quiero es ritmo reggae Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey Woh, oh, 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 yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Ay, 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 ay Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey Woh, oh, oh, yeah, I'm Mr. Reggae Ambassador Hey ¡Suscríbete al canal! 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 No importa lo que seas tú, canto para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón, porque como siempre estoy pendiente, ay, de lo que no debo hacer Ay, cuentan que nadie sabe lo que realmente me sucedió Estando muy consciente, ay, la boca se reventó Todo el mundo sabe que soy tranquilo, y siempre brindo mi corazón Porque como siempre estoy pendiente, ay, de lo que no debo hacer Porque no me gusta la cucharada, el saborcito del agua miel Estando siempre en guardia, pues la garganta agradecerá Pero de repente la campanada de la burbuja me despertó Yo quiero bailar o quiero correr, no importa a donde iré No es que no me guste la cucharada, el saborcito del agua miel Estando siempre en guardia, pues la garganta agradecerá Pero de repente la campanada de la burbuja me despertó Yo quiero bailar o quiero correr, no importa a donde iré Y algo más, saben que me desvelo, que siempre bailo hasta amanecer Que cuando suena la música, ay, la burbuja me toca a mí Linda burbuquita que se revienta, que se derrama dentro de mí Yo quiero más, 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 perdonen, pero cambié Ay, cuentan que nadie sabe lo que realmente me sucedió Estando muy consciente, pues la burbuja se reventó Todo el mundo sabe que estoy tranquilo, que siempre brindo mi corazón Porque como siempre estoy pendiente, ay, de lo que lo debo hacer Ay, cuentan que nadie sabe lo que realmente me sucedió Estando muy consciente, pues la burbuja se reventó Todo el mundo sabe que estoy tranquilo, que siempre brindo mi corazón Que siempre estoy pendiente, ay, de lo que lo debo hacer Amigo, claro, este es el grupo, Fénix Fénix, Fénix Cuenta que nadie sabe lo que realmente me sucedió Estando muy consciente, pues la burbuja se reventó Todo el mundo sabe que estoy tranquilo, que siempre brindo mi corazón Porque como siempre estoy pendiente, pues, de lo que lo debo hacer Ay, cuentan que nadie sabe lo que realmente me sucedió Estando muy consciente, pues la burbuja se reventó Todo el mundo sabe que estoy tranquilo, que siempre brindo mi corazón Porque como siempre estoy pendiente, ay, de lo que lo debo hacer No es que no me guste la cucharada, ni el saborcito del agua miel Estando siempre en guardia, pues la garganta agradecerá Pero de repente la campanada de la burbuja me despertó Y hoy quiero bailar, hoy quiero correr, no importa a donde iré No es que no me guste la cucharada, ni el saborcito del agua miel Estando siempre en guardia, pues la garganta agradecerá Pero de repente la campanada de la burbuja me despertó Y hoy quiero bailar, hoy quiero correr, no importa a donde iré Linda burbuquita que se revienta, que se derrama dentro de mí Y hoy quiero más, 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 perdonen, pero cambié ¡Suscríbete! 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 La gente que encontré yo en la fiesta Buscaba el ambiente para bailar Más nadie sabía cómo empezarla Todos querían participar Más cuando todo estaba callado Nadie esperaba lo que pasó Con una sombra muy de repente Corrió una chica y tomó el control ¡Bacaná! La fiesta cambia, hoy es bacaná ¡Bacaná! Yo nunca vi, se me descansaron ¡Bacaná! La chica está cambiando ¡Bacaná! Estoy feliz, no me arrepiento Chalindé Tú y nos Ten y me Ten y more Chalindón Ángelón Kikemón Chalindón ¡Party! Ninguno se queda sentado ¡Party! A todos les gusta la fiesta ¡Party! Ninguno se va a tu comprender ¡Party! ¡Party! Disfrútala ya, esto empieza Amigos, claro, el grupo N. Amigos, claro, el grupo N. Amigos, claro, el grupo N. Nadie esperaba lo que pasó, como una sombra muy de repente, corrió una chica y tomó el control. Bacanar. La fiesta cambia, hoy es bacanar. Bacanar. Yo nunca vi de medio escándalo. Bacanar. La chica está cambiando, ya lo siento. Bacanar. Estoy feliz, no me arrepiento. Chame de. Do it now. Any day. Any more. Chame so. I belong. Give me more. Don't you stop. Party. Ninguno te queda sentado. Party. A todos les gusta la fiesta. Party. Ninguno se va, tú comprendes. Party. Disfrútala ya, es tu pieza. Música Pretty music, sweet, sweet music Congela la sangre, te gusta algo más A veces todos bailan ya, con mi punta son Les llaman el ramayama, les llaman el ramayama Les llaman el punta rama, les llaman el punta rama Les llaman el ramayama, les llaman el ramayama Les llaman el punta rama, les llaman el punta rama Pregúntale a Clementina, les llaman el ramayama La chica que está de moda, les llaman el punta rama Ya sabes que baila punta, les llaman el ramayama Sacúdete con Marina, les llaman el punta rama Pregúntale a Clementina, les llaman el ramayama Les llaman el ramayama, les llaman el ramayama Les llaman el ramayama, les llaman el punta rama La chica que está de moda, les llaman el punta rama La chica que está de moda, les llaman el punta rama Amigo, 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 grupo Hennig Le llaman el ramayama, les llaman el punta rama Les llaman el punta rama Les llaman el ramayama Les llaman el ramayama Les llaman el punta rama Les llaman el punta rama Pregúntale a Clementina, les llaman el ramayama La chica que está de moda, les llaman el punta rama Ya sabes que baila punta, les llaman el ramayama Sacúdete con Marina Les llaman el punta rama Brincando con Julia Risa Les llaman el ramayama Roteando mi carna Les llaman el punta rama Lo bailan en Nueva York Les llaman el ramayama Los bailan en Miami Les llaman el punta rama Los bailan en New Orleans Les llaman el ramayama Los bailan en Jamaica Les llaman el punta rama Los bailan en Guatemala Se llaman el Ramayama, lo bailan en Panamá El Ramayama, lo bailan en Panamá El Ramayama, lo bailan en Panamá Cada vez que te veo un party, cada vez que te veo un party Siento que no hay más party, siento que te adoro un party Esa es la verdad, party, es la realidad, party Si no estás aquí, party, si me faltas tú, party Siento que no hay más, party, si no estás aquí, party Y party, solo para ti, party Es tuyo mi amor Bani, es Bani ma Bani, es Bani ma Bani, es solo para ti Bani, es Bani ma Bani, sin amor es solo para Bani Amigo, de este bebé Los Gemi's Gemi's Cada vez que se ve son bani Cada vez que se ve son bani Siento que no hay más bani Siento que te adoro bani Te quiero más bani Para que te digo bani Esa es la verdad bani Es la realidad bani Bani, es Bani le Bani, es Bani le Bani, es Bani Esa es la verdad bani Es la realidad bani Si me estás aquí bani Si me faltas tú bani Siento que no hay más bani Si no estás aquí bani E Bani, es Bani E Bani Bani, es Bani Bani, es Bani E Bani Ese corazón Bani Solo para ti Bani Es tuyo mi amor Bani E Bani ma Bani E Bani ma Bani Es solo para ti Bani E Bani Para Bani Si mi amor es solo para Bani Gracias por ver el video. Jefani, 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 más, quefani y Mrie inocente, hazlo tu mani, para que te digo male, es la verdad. Es la realidad, jefani,и, jefani,i, es la verdad, es la realidad, de este corazón, solo para ti, escucho mi amor. ¡Vale! ¡Es mi animal! ¡Vale! Es imposible creer Porque tú me haces sufrir Ardes muy dentro de mí Tu amor yo nunca tendré Ya sé que no es tu intención Si el dolor anda por donde vas Mas guardo amor a pesar de todo Tengo para ti lo mejor Aquí estoy, nena Tú mi vida Aquí estoy, nena Toma mi mano Tómame mi amor Oh, nena Aquí estoy, nena Yo sé que un día vendrás Paciente yo esperaré Tu amor yo nunca tendré Partiste mi corazón Ya sé que no es tu intención Si el dolor anda por donde vas Si el dolor anda por donde vas Mas guardo amor a pesar de todo Tengo para ti lo mejor Aquí estoy, nena Tú mi vida Aquí estoy, nena Toma mi mano Tómame mi amor Oh, nena Aquí estoy, nena Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aquí estoy, nena Tú mi vida Aquí estoy, nena Ah, ah Toma mi mano Tómame mi amor Oh, nena Tómame mi amor Aquí estoy, nena Toma mi mano Tómame mi amor 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 Todo el mundo Sí, sí, sí Sí, sí Esta que arde 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 Yo te quedo Sí, sí Tómame mi amor Te invito a la fiesta Yo te quedo Yo te quedo aquí Yo te quedo aquí Sí, sí Solo yo Concentrado Pensaba así Cualquiera que Venga a bailar Sin parar Viene el alma Música 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 Satisfenso está El corazón Fénix Bacalar para todos Soja mi amor Soja mi amor Y me hace bailar Vente ya con mi gente Esta fiesta te animará Música No hay para mí Luz de luna Sin tu amor Cada noche Si solo estoy Oh No es hoy Brilla más Y amanece Con su luz Hay magia En King's Town Town En King's Town Town En paz siempre estaré Si algún día no estoy Siempre recordaré Siempre reinaré Y es seguro Volveré Si hay paz En cada quien Yo soy Soy un rey En mi isla Estaré Esperando En King's Town Town En King's Town Town En paz Siempre estaré Si algún día no estoy Siempre recordaré Mi ciudad Y regresaré Siempre reinaré Siempre reinaré Y es seguro Volveré Si hay paz En cada quien Siempre reinaré Que yo soy Soy un rey En mi isla Estaré Esperando En King's Town Town Esperando En King's Town Town Oh yeah Esperando En King's Town Town Esperando En King's Town Town Esperando Una Esperando Esperando Cuando yo te vi, tú paseabas por la ciudad Escuchabas acorear, de tus pasos caminar Pregunté si tal vez te podría acompañar Oh no, oh no, oh no, oh no Tell me why, desesperas mi alma hasta enloquecer Pregunto que pensarás, yo sé que tan pronto me hacerás Tell me why, desesperas mi alma hasta enloquecer Pregunto que pensarás, yo sé que tan pronto me hacerás Maybe you want something to shake your chin, Ali ¿Qué quieres aquí que te haga divertir? Maybe you want something to get back on the heart ¿Qué quieres aquí con quien puedas bailar? Amigo Amigo ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí con quien puedas bailar? Maybe you want something to shake your chin, Ali ¿Qué quieres aquí con quien puedas bailar? Maybe you want something to get back on the heart Maybe you want something to get back on the heart ¿Qué quieres aquí con quien puedas bailar? Maybe you want something to listen to 或貴 finances ips Aguas velas igualaba mi gente lupa Siguas, 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 Siguas tirada y blanco, estaba parada con su pelo largo, me acerqué meloso, pensé en un conecte, cuando me miró, a qué susto el que me dio, qué cara tan fea, no era de caballo, más bien calavera, los dientes pelando, yo me fui alejando, como delirando, las piernas pesando, el cuerpo temblando, la volví a ver a qué pesa mujer, sigua, 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 sigua nava, sigua, 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 sigua monta, sigua, 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 sigua nava, sigua, 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 sigua monta. Con amor y sabor, desde el Petén, los veis, sí señor. SIGUA 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 Nava SIGUA 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 monta SIGUA 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 Nava SIGUA 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 monta Pero en una esquina, vestida de blanco, estaba parada con su pelo largo, Me acerqué el meloso, pensé en un conecte, cuando me miró, a qué susto el que me dio Qué cara tan fea, no era de caballo, más que un calavera, los dientes pelando Yo me fui alejando, como delirando, las piernas pesando, el cuerpo temblando La volví a ver, a qué fea esa mujer Siwa, 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 siwa nada Para ti, nena Con amor, del Petén, tus amigos, los Fénix Dulce, sexy, eres ardiente Eres mi chica, mi amor En mi memoria todo el día Vives en mi corazón Eres mi sol, mi alegría Tus ojos son para mí ¿A dónde irías sin tus besos? Mi realidad eres tú Yo te quiero Y tú a mí Oh mi nena Eres tú Yo te amo Y tú a mí Para siempre Nuestro amor Che, che, tal vez no quieras aceptarme Por lo que dicen de mí La gente dice y no comprende Que mi obsesión Que mi obsesión eres tú Tú Yo te amo Y tú a mí Para siempre Nuestro amor Dulce, sexy, eres ardiente Eres mi chica, mi amor Eres mi chica, mi amor En mi memoria todo el día Vives en mi corazón Eres mi sol, mi alegría Tus ojos son para mí ¿A dónde irías sin tus besos? Mi realidad eres tú Yo te quiero Y tú a mí Oh mi nena Eres tú Yo te amo Y tú a mí Para siempre Nuestro amor Dulce, sexy, eres ardiente Eres mi chica, mi amor En mi memoria En mi memoria todo el día Mi realidad eres tú Yo te quiero Y tú a mí Oh mi nena Para siempre Para siempre Nuestro amor Yo guardo tu amor En mi corazón Solo eres tú Yo guardo tu amor Yo guardo tu amor Yo guardo tu amor Mi vida Solo eres tú En mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo guardo tu amor Yo guardo tu amor Es mi corazón Yo guardo tu amor 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 Tien de mi amor Yo guardo tu amor En mi corazón Yo guardo tu amor Yo guardo tu amor Marro El ser amor No是什麼 Hikipe, 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 hikipe Hikipe, hikipe Hikipe, hikipe, hikipe ¡Suscríbete! 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 Ay tal ay tal furia Children de Malajitu Japa Karina Gug Japa Karina Gug Ano es Japa ye Ano es Juy ie Na ke pochaua ye Ano ke paruru ye Ano ke palumaye Chinelebatia Anuwejaba Habagari 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 ¡Gracias! 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 Amigos, desde la cuna del imperio maya, el Betén, los Fénix. Amigos, desde la cuna del imperio maya, el Betén, los Fénix. ¡Gracias! 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 Este eco suena ya Se llen Se llen Todo el mundo pide más Se llen Se llen Llegó la hora de gozar Mueve tu cuerpo sin parar Que nuestra música llegó El feeling se lo pones tú Bueno y no sabes Es que rico es canadá Viejo junto a bailarán Con los pelix y señor Guay, 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 gu Ven conmigo a disfrutar Sellé, sellé Punto rock es para ti Sellé, sellé Y tú no pares de bailar Y tu cadera que no pare Que nuestra música llegó Desde los bañas con amor Punta el no sabes Punta el ritmo de la tecila Este ritmo es carnaval Ritmo punta bailarás Quavo yo, pues Quavo yo Quavo yo, pues Quavo yo, pues Grupo Fenix Este ritmo suena ya, se lleve, se lleve, todo mundo pide más, se lleve, se lleve, llegó la hora de gozar, mueve tu cuerpo sin parar, que nuestra música llegó, el feeling se lo pones tú. Cuando hoy lo sabes, este ritmo caliente sigue, este ritmo es carnaval, ritmo con que bailaras. Música 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 Dembo, 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 grítalo fuerte, no eres tú, salta y rebota, no eres tú, grítalo fuerte, no eres tú, miren a Mariela, no eres tú, miren a Nando, no eres tú, miren a Volca, no eres tú. Música Música Dembo, 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 alza la mano, tú no eres tú, hombre que se gusta, este es tú. Dembo, 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 hombre que en la mesa, este es tú, hombre que en el micrófono, ese es tú, alza la mano, tú no eres tú, miren a Volca, dembo, 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 dembo. Música 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 Dembo, 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 dembo Juego con espada, tampoco ping pong Alza la mano si no eres zumbo Tembo, tembo, tembo Dembo, tembo, tembo Mujer mira a otra, ella es zumbo Hombre mira otro, él es zumbo Hombre con espada, este es zumbo Tembo, tembo, tembo Dembo, tembo, tembo Dile a la muchacha que te hagan patas Dile a los muchachos que te hagan patas Hombre con espada, este es zumbo Hombre con espada, este es zumbo Alza la mano si no eres un bo, grita lo fuerte no eres un bo Salta rebota no eres un bo, saca la lengua no eres un bo Salta y rebota no eres un bo, grita lo fuerte no eres un bo Alza la mano si no eres un bo, mira que no baila no eres un bo Aún vete a la mesa ese es un bo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Música 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 Verás, esta música está que arde, arde, yo te quedo aquí Sí, sí, está que arde, arde, yo te quedo aquí Sí, sí Dime ya si estás lista, Soca Music te espera ya Ven te invito a la fiesta, solo quiero verte bailar Vamos a parrantear, a gozar, hasta amanecer, por favor tú ya estás aquí, por aquí Esto es Soca Beat, Soca Beat, quiero saber lo que tú harás para brillar Verás, esta música está que arde, arde, yo te quedo aquí Sí, sí Está que arde, arde, yo te quedo aquí Sí, sí Solo yo, concentrado, pensaba así cualquiera que venga al bailar sin parar Tiene el alma, música, 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 satisfecho está el corazón ¡Fénix! 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 Va a cantar para todos Soca Music te hace bailar Vente ya con mi gente Esta fiesta te animará ¡Fénix! 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 Coco Coconut Family Cookie Cookie En la arena la gente ya disfruta de Coconut Nuestra gente se moverá tomando coconut Todo el mundo va gozando de coconut Y contigo, como siempre, los Fénix Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat En la playa, todos quieren tomar el coconut Oh sí Oh mi nena, ven a bailar tomando coconut Es rico, tu alegría nena Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Morena Morena Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat Coconut, coco-coconat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La música empezó a sonar, con el ritmo de los tres La gente se empezó a mover, con el ritmo de la punta Movió la cabeza buscando al azar, se quitó los zapatos para no escorbar Movió la cabeza buscando al azar, se quitó los zapatos para no escorbar Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta se baila así Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta Baila el ritmo de punta, el ritmo de punta, el ritmo de punta ¡Gracias! 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 Morena sacude tu cadera Somos tus amigos, los Fénix Nena morena mi ritmo eres tu, con tu bailao se siente menos, y quien no baile muy triste estará, tu bailar enciende mi amor, segura tu cadera, sacuda tu bebe, ese es tu ritmo mama, sacuda tu cadera, sacuda tu bebe, ese es tu ritmo nena digo, sacuda tu bebe, y tus caderas al bailar, no hacen mas que suspirar, salta y reta igual que yo, la fiesta contigo bebo será, sacuda tu cadera, sacuda tu bebe, ese es tu ritmo mama, sacuda tu bebe no para de bailar, punta mi amor, su ritmo mi amor, sacuda tu bebe, sacuda tu cadera, sacuda tu bebe, sacuda tu cadera, sacuda tu bebe, sacuda tu cadera, sacuda tu bebe, Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Sacuda tu cadera, ese es mi ritmo nena Sacuda tu cadera, oye mi ritmo nena No para de bailar, punta mi amor, su ritmo mi amor Sacuda tu cadera, oye mi ritmo nena Sacuda tu cadera, oye mi ritmo nena Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Sacuda tu cadera, oye mi ritmo nena Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Y tú se verás al bailar, me hace más que suspirar Salta y grita igual que yo, mi fiesta contigo fue dulcera Sacuda tu cadera Oye mi ritmo, nena Sacuda tu cadera Oye mi ritmo más amargo No para bailar Púntame amor Su ritmo es mi amor ¡Oye, choi, choi! No para bailar Púntame amor Su ritmo es mi amor ¡Oye, choi, choi! No para bailar Púntame amor ¡Suscríbete, mi amor! ¡Vamos, chay, chay! Mucho vida, el milán Mucho vida, el milán La vida es tuya Que nadie la destruya ¡Oh, no! Tú tienes voluntad Todo el que tiene voluntad tendrá un futuro Dios, no nos olvides jamás Si me abandonas, me negarás a amar Tu vida, el milán Tu vida, el milán ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tu vida, el milán Que no te cambia ¡Suscríbete, mi amor! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ti mis ojos, mi corazón se enamoró Pero ahora yo sé que puedo esperar Tu compañía de verdad Sentimiento bello es ser esperado Más tú sabes cómo hacer No hables más, siéntelo y verás Quiero saber cuándo vendrás No quiero esperar en vano por tu amor No quiero esperar en vano por tu amor No quiero esperar en vano por tu amor Porque en pena no es Esperando estoy Sigues aquí Te sigo esperando ¡Suscríbete! Dije yo Han pasado días Desde que te busco Y no puedo esperar a más Oh nena, oh nena Puedo continuar Quiero saber hoy Si debo esperar a más Tú ves En la vida Sueno así Pero me alivio eres tú Fácil es amar Fácil es amar Y yo espero Y yo espero Por tu amor Si No quiero esperar en vano por tu amor 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 Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero esperar más En la fiesta estaba un tal Giovanni, Giovanni, baila sin parar, eh, Giovanni, eh, oh, eh, oh, ah, eh, oh, ah, ah Baila sin descanso un tal Giovanni, Giovanni, baila sin parar, eh, Giovanni, oh, oh, me acerqué, oh, me acerqué Baila sin descanso un tal Giovanni, baila sin parar Giovanni Oh, me acerqué, oh, me acerqué Dicen que bailando se pone feliz Que si no se mueve se puede enfermar Baila con cualquiera, no importa con quién Todo lo que pides que sepa bailar Alta, flaca, gorda, él quiere una No importa la forma si es mujer En la fiesta estaba un tal Giovanni, quise conocer Baila sin descanso un tal Giovanni, baila sin parar Oh, me acerqué Oh, me acerqué Baila sin descanso un tal Giovanni, baila sin parar Giovanni Oh, me acerqué Oh, me acerqué Dame, 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 dame Dicen que bailando se pone feliz Que si no se mueve se puede enfermar Baila con cualquiera, no importa con quién Todo lo que pides que sepa bailar Alta, flaca, gorda, él quiere una No importa la forma si es mujer Baila con cualquiera, no importa con quién ¡Gracias! 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 Y cuando, ¿dónde vas? ¿Dónde vayas yo hoy? ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde vas? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde vayas yo hoy? ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde vas? ¡Oye, oye, oye! ¿Para qué te fuiste? Si es que piensas llorar ¿Para qué te fuiste? Si no puedes gozar a ti ¿Para qué te fuiste? Si es que piensas llorar ¿Para qué te fuiste? Si esto no va a agradarme a mí ¿Dónde vas? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Siempre yo estaré esperándote un beso en ti Voy brisando, ¿dónde vas? ¿Dónde vayas yo hoy? Voy, oi, oi, ¿dónde vas? ¡Ay, ay, ay, brisando! ¿Dónde vayas yo hoy? Voy, oi, oi, ¿dónde vas? ¿Dónde vayas yo hoy? ¿Para qué te fuiste? Es que piensas llorar ¿Para qué te fuiste? Si no puedes gozar a ti ¿Para qué te fuiste? Si es que piensas llorar ¿Para qué te fuiste? Si esto no va a agradarme a mí Pistón, ¿dónde vas? ¿Dónde vayas yo hoy? Voy, oi, 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 pistón ¿Dónde vayas yo hoy? Mira, por favor, oye, tú no me dejes Siempre lo estaré esperando tus besos Mira, por favor, oye, tú no me dejes Siempre lo estaré esperando tus besos Oh, yeah ¡Gracias! De una linda morena Yo vivo enamorado Yo vivo apasionado De una linda morena Que me entregó su amor En mis noches de pena Nunca me siento solo Pues pienso en mi morena Blando el pelo ondulado Rosado por el sol Y así pasó la vida Feliz con el recuerdo Que vive siempre en mí Ay Dios, morena consentida Aliento de mi vida No te olvides de mí Y así pasó la vida Feliz con el recuerdo Que vive siempre en mí Ay Dios, morena consentida Aliento de mi vida No te olvides de mí Dice con sabor y calor musical El petén los Fénix ¡Mama! De una linda morena Yo vivo enamorado Yo vivo apasionado De una linda morena Que me entregó su amor En mis noches de amor Nunca me siento solo Pues pienso en mi amor Pues pienso en mi morena Feliz con el amor Que me entregó su amor Que me entregó su amor Y así pasó la vida Que me entregó su amor Tú no seas así No te olvides de mí, no te olvides de mí Mira que por ti yo lloro No te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí Yo quisiera tenerte y abrazarte Y volver a vivir junto No te olvides de mí, no te olvides de mí Y que tienes en esa sonrisa Que me hace enloquecer No te olvides de mí No te olvides de mí Te deseo con toda mi alma Tú no seas así, así Es por el amor que siento por ti Tú ves que algo dentro de mí Se rompe al faltar cariño Nena comprende Tal vez no pienses tú No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí Oh baby, no te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, 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 no te olvides Lo que te hace daño Oh baby, baby no es tarde Y vas a extrañar mi cariño Que le destruyan su nido Poco le importa al cheque Pues con su pico atrevido Otro nido vuelve a ser Que le destruyan su nido Poco le importa al cheque Pues con su pico atrevido Otro nido vuelve a ser Andale, andale, andale Que allá ve un hechiche Está bueno que lo cojan Para nido del cheque Andale, andale, andale Que allá ve un hechiche Está bueno que lo cojan Para nido del cheque Un cheque con el alarrota Venía de la libertad Recordando su derrota Mal decía tu falsedad Un cheque con el alarrota Venía de la libertad Recordando su derrota Mal decía tu falsedad Andale, andale, andale Que allá ve un hechiche Está bueno que lo cojan Para nido del cheque Andale, andale, andale Que allá ve un hechiche Está bueno que lo cojan Para nido del cheque Yendo para San Francisco Yendo para San Francisco Una nauya que encontré Una nauya que encontré Y al tirarme su bordisco De tu nana me acordé Yendo para San Francisco Una nauya que encontré Y al tirarme su bordisco De tu nana me acordé Andale, andale, andale Que allá ve un hechiche Está bueno que lo cojan Para nido del cheque Andale, andale, andale Que allá ve un hechiche Está bueno que lo cojan Para nido del cheque ¡Claro! Este es el jeje punta del Petén con los Fénix Contemplaba una indita a su indito en San José Viendo lo que por la noche se portó como el jeje Contemplaba una indita a su indito en San José Viendo lo que por la noche se portó como el jeje Ándale, ándale, ándale que allá veo un hechiche Está bueno que no cojan para mí donde el jeje Ándale, ándale, ándale que allá veo un hechiche Está bueno que no cojan para mí donde el jeje Ándale, ándale que allá veo un hechiche Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,حbliura! ¡Gracias,jabric contribuyen siempre! ¡Foralida,forca! ¡Suscríbete! 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 ... 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 Mi nena es por ti, por tu amor, diferente, la esencia sí, son tus besos ¿Por qué no disfrutarlo, si tú quieres vas a arroz, como te prometí? Bueno es, lo que pasa esta noche, nena, nena, bueno y real es, lo que pasa esta noche Tú quieres disfrutar Tú, 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 algo bueno, algo bueno eres tú Algo bueno eres tú, algo bueno eres tú Nena, mueve tu cuerpo, algo bueno con los fénix Eres tú, eres tú, eres tú, eres buena tú Eres tú, eres tú, eres buena tú Eres tú, eres tú, eres buena tú Eres tú, eres tú, con mi nena tú Eres tú, eres tú, con mi nena tú Nena, oye, nena, siente Algo bueno eres tú, algo bueno eres tú Algo bueno eres tú Algo bueno eres tú Buena cariñosa, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Amigo, desde la cuna del imperio maya El PT, los fénix Listen people, do what they have to say Without music, they can't win away Frial and tribulation, come from deep meditation There's just no one to do But I have the solution But I have the solution You can't just listen So we all start on you Crazy Don't you zombie Crazy You will like it Crazy It will shoot you Crazy It will shoot you Crazy music Yeah So much corruption Happening every day Broders, roaming, broders On a lonely way Time to face the problem No more can't be neglected It's happened outside here Got to change the system To reveal when you bring one So we could be like it for Crazy 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 You will like it Crazy 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 It will shoot you Crazy 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!